¡Suscríbete al canal! Los Toros del Norte empataron el partido 3-3 en el último suspiro. Ulises Segura marcó el primer gol del certamen y al panameño Rolando Blackburn le bastaron 5 minutos para estrenarse con el gol en Zapisa. Este fue un partido con muchas similitudes históricas. Hace 50 años, San Carlos también debutó en primera en el Nacional y ante el Monstruo. Ese día jugó un defensor que se convertiría en el emblema morado, Guillermo Coco Hernández. El exjugador zaprisista fue homenajeado en un partido en el que nuestra afición cantó cumpleaños Feliz a Zaprisa por sus 81 años de golpes. Durante la semana nuestro portero Kevin Briceño fue operado con éxito y el argentino Mariano Torres está totalmente habilitado para jugar con el Monstruo. Esta semana sigue la fiesta del fútbol. El jueves visitamos a la UCR, pero el domingo regresamos aquí a la cueva para recibir a Carmelita. Adquirir sus entradas en itiquet.cr, en Servi Más Autorizados y en Tienda Zaprisa. Y recordad que si vivís en el Estadio Zaprisa, vivemos.